mi nombre completo es como ya lo dijeron acá Jesús de los Ángeles Polmo que está muy santificado mi nombre está muy largo pero más corto Chucho Pol que es mi nombre como de pila me conocen Chucho y Pol con mi apellido en realidad Polmo son mis dos apellidos que significa Pol Cabeza Mo Guacamaya no son apellidos en latín y en español sino son por oídas y así se pusieron los apellidos se escribieron y muy contento de estar aquí con ustedes porque además en esta en este inicio de semana que está nubladito se antoja para un cafecito muy rico y una buena charla con ustedes tengo 40 años de haber llegado aquí a Cancún y me tocó ver los inicios de este Cancún mis padres llegaron muchísimo antes acá pues casi casi pioneros de Cancún y algo muy bonito que tenía Cancún cuando nosotros llegamos y que ustedes lo saben muy bien que ahora están en la CEMIC que han estado trabajando por este Cancún que han visto cómo ha crecido si bien llegamos no había en muchas colonias ni agua ni luz ni drenaje ni baño que todavía hay colonias que no lo tienen sin embargo hace 40 años lo que todos teníamos era seguridad podíamos caminar en el crucero en la avenida Culum no pasaba nada yo me acuerdo donde llegamos viviendo en la 61 que por cierto ya raqué campaña con traje típico bailamos jarana mi tío manejaba un camión de TransTour se llamaba en ese entonces la línea de camiones TransTour el T21 y entonces él nos invitaba a dar paseos en el camión porque vivíamos en la 61 no había ningún servicio era monte nada más eran unas brechas donde está el Telmex ahora aquí cerca y entramos hasta la escuela que está ahora la Ignacio Manuel Altamirano y entonces en la tarde era una oscuridad terrible yo me acuerdo que no había electricidad utilizamos unas baterías de esas grandotas de carro no sé cuántos, este, cómo se llaman estas, donde se carga la batería ahí poníamos con unas pinzas y alumbraba los foquitos la casa no había ni electricidad para tener aire acondicionado cómo vivíamos sin aire acondicionado hoy vivan sin el aire acondicionado nadie lo aguanta, nadie sin embargo teníamos juguetes la bicicleta lo dejamos afuera dejamos abierta la puerta y la ventana no pasaba nada no te robaba nada hoy vean cómo vivimos hoy los fraccionamientos tienen pluma desde la carretera pluma para entrar al fraccionamiento pluma para entrar a la privada protector desde la parte de área común que tenemos tenemos protector en la ventana, protector en la puerta perro adelante, un perro atrás, un perro adentro, perro en el techo cámaras por todos lados porque tenemos miedo fui de las primeras generaciones aquí de Cancún de la segunda de la secundaria federal número 6 de la segunda del colegio bachilleres de la segunda del instituto tecnológico de Cancún termino la licenciatura en administración de hoteles y para poderme sostener mis estudios pues tuve que trabajar también ayudar en la economía familiar porque si bien es cierto que mi papá trajo un sueño aquí a Cancún de mejorar nuestra calidad de vida yo soy campechano de nacimiento yucateco por tradición quintanarroense por adopción y amo esta tierra pues porque aquí crecí aquí estudié aquí tengo mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!